Ella se despierta esperando una llamada Llena de ilusiones que le den fuerza a seguir Y siento como ella me recuerda y anhela Aunque sea un minuto, un beso, un abrazo, nada más Y puedo estar sin mí, recuperar el cielo que ha perdido junto a mí Y el dolor que le he causado me ha manchado de verdad Y si encuentra una respuesta que le muestre el final Del camino tan difícil que le he hecho atravesar Yo estaré feliz por ella pues ha dejado de llorar En el canal de Lucho Metalerio hice una pequeña pausa Estamos escuchando a Gassel y Sauron, ella Hice una pequeña pausa porque el inicio es un deleite Escuchar estos pianos, todo tan orquestal Escuchar a Santi ahí tocando esos acordes, esas notas Sentir toda la parte poética Sentir esta flota de la versa que evidentemente es Narci Un grande Narci por cierto Y escuchar como Miguel interpreta su voz, su calidez Es que este hombre interpreta increíble Es para mí uno de los mejores vocalistas que he escuchado Me encanta como canta, me encanta la característica de su voz Una voz tan característica que tiene Una voz tan distinta a las otras Una calidez, una manera que tú escuchas y te llega al corazón Es increíble la voz que él tiene Es una voz increíble y una voz diferente a cualquier otra que he escuchado Primero que nada, los primeros minutos con Miguel son increíbles Cómo te transporta, cómo sientes Por otro lado también escuchar a Gassel, escucharlo a él Con su voz que es un poco más gruesa, un poco distinta Pero que también aporta mucho, se aconectan perfectamente Suena muy bien, muy cálido Como también termina con las notas un poquito adornadas Con sus melismas, con sus técnicas Me parece brutal estos primeros minutos Ya mucha emotividad y sabemos que es un tema que es un temor absoluto Me está gustando mucho el sonido, la puesta en escena Como también se ven en la cámara y van interpretándote Van como observando a ti, a la persona que ve el video Es alucinante Siga Ella espera a alguien que esté siempre a su lado Alguien que la escuche y le haga suspirar Y luego su recuerdo la detiene y se aferra Ha pasado una historia, un camino sin final Y puede estar sin mí, recuperar el cielo que ha perdido junto a mí Y el dolor que le he causado me ha manchado de verdad Y si encuentro una respuesta que le muestre el final El camino tan difícil que he hecho atravesar Yo estaré feliz por ella pues ha dejado de sufrir Y ahora puede respirar y lo verás ya atrás Y ser feliz Sé feliz Sé feliz Y el dolor que le ha causado me ha manchado de verdad Y si encuentra una respuesta que le muestre el final Del camino tan difícil que le he hecho atravesar Yo estaré feliz por ella pues ha dejado de llorar ¿Cómo estás? Bienvenido al canal de Lucho Metalero chicos Realmente Gazelle y Sauron, magia pura Ella, acabamos de escuchar ella ¿cierto? Con un video oficial y es increíble la canción Ya lo estaba mencionando El inicio poético, como estas voces se deslizan por la pista Como te hacen sentir, como vives la canción Como la interpretan Miguel por favor, esa voz que tienes Eres un bendecido de Dios realmente Tiene una voz increíble como él Interpreta, como tú sientes la canción con su voz Como que te da el escalofrío Gazelle, muy bien Excelente composición La canción es de él Muy bien su composición Muy bien interpretada Como la sientes también Como viven la canción Un inicio maravilloso con este piano Muy poético, muy magistral Flauto a traversa Que toca a Narci Que también le da un toquecito Más folk, más suavecito Que realmente ya escuchando a Miguel Escuchando un par de instrumentos Ya tenemos la presencia indiscutible de Sauron Sabemos que está Sauron aquí Sentimos la magia junto con Gazelle Y me encanta mucho como hicieron la canción suya Como tú te vas metiendo en la canción Como partes muy suaves Para luego ya entrar con las guitarras Marcando los riffs un poco más potentes Ya entra Gazelle cantando con una voz un poco más grave Un poco más potente Y Miguel por detrás luego aparece Y con su voz muy desgarrada también Y tirando unos agudos Que tú sientes la canción Como que la canción va Va de menos a más Va en un crecimiento increíble Me encanta como la canción se va desarrollando Como va creciendo Como va aumentando la intensidad Porque el cuerpo te va pidiendo más O sea, si hubiera sido todo el rato una canción con puro piano A lo mejor hubiera sido hermosa Pero demasiado tranqui Como que te faltaba la potencia La potencia emocional, digo yo Sin sonar heavy Si no sonando Sigue siendo una balada Pero teniendo esa potencia Me gustó mucho como sonaban las guitarras El bajo, la batería El teclado Todos los instrumentos Como se iban deslizando por la pista Marcando su presencia Sin invadir las voces Que las voces obviamente aquí se destacan De 10 Espectacular Me encantó mucho también como después Comenzamos con el estribillo, cierto Como vemos a los integrantes de Sauron Disfrutando en este lugar Un videoclip maravilloso Muy buen lugar para mostrarse Como disfrutan Como sienten Ver a Joselito con su bajo Mucha alegría da este video Mucha alegría la verdad Por otro lado también Una de las cosas que también Debo destacar Que me gustó mucho Es el punto En donde vemos también Por ejemplo Que una cosa que me gustó Es el solo Cuando viene el solo Me parece maravilloso Un solo muy simple Un solo que no es complejo En lo absoluto No es un solo complejo Pero eso no quita mérito De que es un gran solo Porque es un solo Con mucho sentimiento Con escalas muy melódicas Muy armonizadas Con un tapping Muy sutil Muy bien hecho Me gusta porque la guitarra No está sobresaturada Suena muy limpia Un solo maravilloso Que de los solos Que me gustan A veces no es necesario Tanta técnica Basta con sentir la canción Y saber interpretarla Y dejarse llevar por las escalas Simplemente disfrutarla Y la guitarra Habló también en esta canción Y me encantó Como se sintió Muy bien hecho Muy bien hecho Y el final Me parece maravilloso También como termina Con su Con flauta traversa Y con el teclado Es un final que termina Con las voces Como muy Con mucha potencia Y luego calmamos nuevamente Para finalizar con esta hermosa obra Ella, Gasel y Sauron Una joya absoluta Nada que decir Nada que reclamar Maravilloso De principio a fin chicos Nos vemos chicos Que estén muy bien Me ha encantado ¡Gracias! ¡Gracias!